Oh vecina, ¿qué usted hace en mi casa? ¿Y para dónde lleva mi abanico? Vecina, yo vine a buscar ese abanico porque tengo mucho calor. Pero y esa falta de respeto, porque para eso usted debe de pedirme permiso. Pero para eso están los vecinos, para ayudar a los demás que estén a su lado. Sí, pero para ayudar, pero pidiendo permiso, yo tengo calor también, dígame. Usted se puede resolver como usted quiera, coge un cartoncito y échese aire, pero mientras tanto yo me tengo que quedar con el abanico. ¿Y quién compró el abanico? ¿Usted? No, fue usted, pero usted debe de entender que ese abanico es suyo. Desde que yo termine de utilizarlo, yo se lo devuelvo, pero mientras tanto yo me lo voy a llevar. Pero para eso se pide permiso, y la puerta de mi casa estaba abierta, ¿usted entró así como una ladrona? No es necesario pedir permiso porque ya usted me vio. Oh no vecina, usted me puede decir lo que usted quiera y como quiera me lo voy a llevar. Ah, pues de usted. Nada, 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 nada. Es una falta de respeto, vio la puerta abierta y entra como una ladrona, dígame. Bueno, pues como quiera yo me lo voy a llevar. Cuando yo me canse de echarme aire con el abanico, yo se lo traigo. Adiós vecina, adiós. Pero, ¿y esta vecina, Dios mío? ¿Qué falta de respeto? Dios mío. Esa vecina sí es ridícula. Como que eso es una cosa grande que yo haya cogido ese abanico sin decirle. Ella ya no me vio. Ella sabe que yo lo cogí, además yo tengo mucho calor, eso no es nada. Pero vecina, ¿y qué es lo que le pasa a usted que yo la veo ahí peleando? ¿Qué es lo que sucede? Que estoy muy molesta con Verónica, la vecina de la casa amarilla con blanco, no sé. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Digo, porque yo le cogí su abanico. Eso no es nada, además en tiempo de calor. Eso no es nada, además es prestado. Yo supongo que tú se lo vas a devolver, ella no tiene por qué ponerse así. Yo se lo voy a devolver, sí, pero ella se molestó. ¿Oye, por qué? Porque yo entré a su casa y le cogí el abanico sin permiso de ella, claro. Y porque la puerta estaba abierta, ella no estaba en la casa, pero eso no es nada. Vecina, pero usted está muy mal. Eso no está bien, usted metese en esta casa así. ¿Usted se imagina que se haya perdido algo más de valor? ¿A quién se lo iban a reclamar a usted? Vecina, usted también está del lado de ella. No es que esté del lado de ella, sino que tú tienes que pedir permiso porque esa casa no es tuya. Y eso no es tuyo tampoco. Yo solamente entré a buscar el abanico. No tengo ni siquiera que pedirle permiso porque ella ya me vio. Además, en este tiempo de calor debemos de ser solidarios con los otros. Claro, yo entiendo que sí. Pero ella te vio porque estaba llegando, pero si ella no hubiera estado llegando, no te ve. Entonces, si ella no halla el abanico, va a llamar a la policía porque se lo van a robar. Iba a pensar que se lo habían robado. No, eso no es necesario. En cuanto yo termine, yo me canse de usar el abanico, yo se lo llevo. Ese abanico es de ella. Después que yo lo use, ese abanico le va a quedar ahí. Vecina, las cosas no son así. No sea así, recapacite. Vecina, yo hasta a usted se lo hago si usted tiene un abanico en su casa. Adiós. Ay, Dios mío. Pero ella no piensa caer en razón. No, no, no. O sea, vecina está muy mal y se va a meter en un problema por eso. Ay, Dios, pero qué calor está haciendo. Dios, ya yo no aguanto más. ¿Cuándo será que la vecina me va a traer mi abanico? Dios mío. Amor. Dime, amor. ¿Pero qué está haciendo con ese cartón? Prende el abanico. Es el problema que no hay abanico. ¿Y qué calor está haciendo? Ay, Dios. ¿Cómo que no hay abanico? Y el abanico que yo compré. Es el problema que se lo llevo a la vecina. ¿La vecina? Pero ¿cómo tú se lo prestaste a la vecina? Si tú sabes muy bien que hace mucho calor y yo necesito mi abanico. Ella vino ahorita y se lo llevo. Mira, y justamente yo iba llegando a la casa. O sea, ella se lo llevaba sin permiso. Se lo llevo sin permiso y no lo ha traído todavía. Pero espérate, espérate. ¿Tú estás jugando conmigo? ¿O tú me estás diciendo a mí que la vecina vino, se llevó el abanico sin tú prestárselo? Exactamente, se lo llevó. Y gracias a que yo iba llegando, que si no se lo lleva así. Fue como que era sin permiso, pero yo la vi cuando yo iba entrando para la casa. ¿Y cómo tú permitiste eso? Bueno, ella dijo que tenía calor también. No, no, no. Pero yo tengo calor y yo lo compré, fue para eso. Mira, yo no sé qué tú vas a hacer, pero tú vas a buscar mi abanico. Vamos a esperar un rato a ver si ya lo traes. No, oye, no un rato. Tú vas a buscar mi abanico. Nada más te digo que tú no debiste dejar que ella se lo lleve. Sí, pero no te pongas así tampoco porque dime. Ella se lo llevó así de repente, gracias a lo que yo venía llegando. Pero vamos a esperar un rato a ver si ya... No, 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 no me eches nada. Quiero mi abanico, nada más te digo. Quiero mi abanico. Ay, Dios mío, pero que la vecina me traiga ese abanico rápido porque ahora mira cómo está mi esposo y un calor que hace. La gente como loca. Mira cómo se lleva el abanico de la casa sin pedir hasta permiso. Ay, Dios mío, qué paz y qué aire con este abanico tan bueno. Ay, así se me ve el calor un poco. Ay, Dios mío. Oh, amor, ¿y ese abanico? Ay, la vecina me lo prestó porque ella sabe que está haciendo mucho calor. ¿La vecina? Ah, pues esa vecina está muy solidaria contigo. Sí, ella es muy considerada. Nosotras estábamos hablando y yo le expliqué que yo casi no duermo con el calor porque no tengo abanico en la casa y que tú no tienes dinero para comprarme uno. Entonces ella me dijo que me llevara ese. Ah, pero mira qué bien, tú te llevas muy bien con la vecina porque... Ay, sí. Ella te presta ese abanico ahora en tiempo de calor, no es fácil. Sí, pero ¿qué pasa? Que Verónica que me preste ese abanico seguramente es que ella tiene otro. Y como ella me insistió tanto, yo le dije, bueno, está bien, pues yo me lo voy a llevar. Lo que sí que si ella tuvo esa acción de fe contigo, simplemente tiene que cuidar ese abanico porque todo el mundo no está prestando un abanico ahora como están los calentones y los apagones y esto. No, claro, ese abanico yo lo voy a cuidar como que es mío, déjame apagarlo. Sí, debería de cuidarlo porque ella fue muy... Muy solidaria conmigo. Exactamente, exactamente. Y cosas hay que valorar, ¿oíste? Claro que sí. ¿Y para dónde tú ibas que te arreglaste tan bonito así? ¿Para dónde tú vas? No, iba a hablar con un amigo ahí. Ah, bueno, pues si tú quieres vete para que no te retrases, quizás él te esté esperando. Pues está bien, cuídale mucho el abanico a la vecina. Claro, claro, claro. Pues ya tú sabes, amor. Dios mío, gracias a Dios que yo no le dije a mi esposo que yo entré y le cogí ese abanico a la vecina sin su permiso, porque si no, no se calla, porque ese es otro que se va después del lado de la vecina. Todos quieren darle la razón a Verónica sabiendo que soy yo que la tengo, porque los vecinos deben de ser solidarios y no se va a acabar el mundo porque yo haya cogido este abanico un rato nada más. Ay, dame a seguir echándome aire. Dios mío, pero este calor no se va. Y yo sin abanico ahora porque la vecina se lo llevó. Hola, vecina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por acá? Ah, que estamos haciendo un viaje para la playa. Vine a ver si usted puede ir. Ay, pero qué interesante porque está haciendo un calor fuerte. Sí, usted me avisa cualquier cosa para inscribirle en la macota. Bueno, yo tengo que avisarle a mi esposo. Yo espero que él me diga que sí porque él está molesto conmigo. ¿Y por qué? Déjame contarte. La vecina María se llevó el abanico. Ay, ¿por qué ella se lo llevó? Ay, estamos pasando un calor y esta es la hora que no lo ha traído. Yo venía entrando a la casa y ella venía, iba saliendo. Ah, pues era de ella el abanico mínimo. Tú como si es de ella, se lo llevó y esta es la hora que no lo ha traído. Por eso es que él está molesto conmigo. Mire, no fue a mí me incomoda eso. ¿Usted sabe por qué también a usted le pasa eso? ¿Por qué? Porque a usted le da mucha confianza a la persona. A la persona no se le da confianza. Tú tienes razón. Y menos con lo de uno. Tú tienes razón. Pero yo espero que ella lo traiga, tú sabes. Porque han pasado un par de horas, pero yo tengo la esperanza de que ella lo va a traer porque no es de ella. ¿Y usted sabe lo que sería bueno, de verdad? Que se vaya a la luz o que se le daña. Oh, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Con eso que usted me dijo, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Y vamos para la playa. Pues está bien, me voy. Mi esposo se va a contentar por lo que yo voy a hacer. Está bien, gracias. Ya yo sé lo que yo voy a hacer con María. Esa mala costumbre. Mira cómo se llueve el abanico como si es de ella. Ya yo sé lo que yo voy a hacer. Dime, ¿cómo tú estás? Ay, hola. Yo por fin llegaste. ¿Y qué fue? No, que tuve un percance ahí. Ay, Dios mío. Por eso me cogió más tiempo. Dime, ¿qué te cuentas? Ay, no, mi hija, aquí con un desencanto. Porque ahí yo vi a la vecina María que la agarró y entró a la casa de la otra vecina y se le llevó el abanico. ¿Cómo? ¿María? Sí, ella fue, mi amor, y entró como que ese es su casa, buscó el abanico y se lo llevó. Y fue ella misma que me lo dijo, que lo hizo así. Ay, Dios mío. No, pero eso no está bien. Yo no entiendo qué es lo que está pasando por la cabeza de ella. Sin pedirse lo prestado ni nada. No, la casa estaba abierta porque parece que la vecina había salido a comprar algo. Y ella entró a su casa porque parece que eso es su casa. ¿Su casa? Ay, Dios mío. Y entró y buscó su abanico, la señora. De verdad, hay gente como que no tiene conciencia. ¿Por qué le hace eso a esa vecina? O sea, entrar a la casa ajena y buscar algo que no es de ella. Ya no sabes. Yo dije que la suerte cada vecino estaba llegando ahí mismo porque se atreve a creer que se le roban el abanico. Porque imagínate, sin pedir permiso y sin nada. Ay, no. Ay, no. No, no, eso no, eso, ella debió de ser más consciente. A mí lo que me duele es, porque nosotras somos amigas, y a mí lo que me duele es que yo intenté hablar con ella. Y ella lo que se puso fue enojada conmigo, no sabiendo que ella no tiene la razón. No. Con gente así, lamentablemente, uno no puede hablar porque, mira, si le hace eso a la vecina. No. Ella dice que como que es obligado que hay que resolverle a ella porque ella tiene calor. Yo entiendo que está haciendo mucho calor, pero ella no puede hacer esas cosas. Eso lo compró ella con su dinero. Exacto. Ella lo que tiene que hacer es comprarse el suyo también. Y que yo estoy segura que si ella se lo hubiera pedido a la vecina, ella se lo hubiera prestado. Porque la vecina no tiene en mente con nosotras. Ella es muy social y muy posa. Ella no debió de hacer eso, de verdad que no. Definitivamente. Ya le corté la luz. Mire. Ah, ok, gracias. Pero no hay luz en mi casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo mandé a cortar la luz. Pero ¿y cómo usted es capaz de cortar mi luz si usted no me pidió permiso? ¿Y usted me pidió permiso para llevarse el abanico de mi casa? No, pero no es lo mismo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Que lo mismo que hice yo, aguanta calor en mi casa y búcame mi abanico. No, pero... Ay, Dios. Está loca. Yo, yo me voy. Está bien, está bien. Gracias, gracias. Tenga su abanico. Ahora voy a tener que pagar un técnico y gastar dinero para que me arreglen esa luz. Así mismo, como yo pasé calor, usted va a pasar también. No somos locos, ¿eh? Y me llevo mi abanico. Oh, oh. Ay, Dios mío.